La selección mexicana tendrá nueva sede para el último partido como local del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018. El renovado Alfonso Lastras, casa del Atlético San Luis, será la sede del partido de la jornada 9 entre México y Trinidad y Tobago del próximo 6 de octubre. Así lo dio a conocer la escuadra tricolor en su cuenta oficial de Twitter. México logró su pase a la Copa del Mundo, y esta noche enfrenta a Costa Rica en la jornada 8 del hexagonal final.